Una vez más, las aerolíneas norteamericanas United Airlines y Spirin Airlines han reprogramado para el mes de abril su reinicio de operaciones hacia Nicaragua. También a esta noticia le suma la compañía Aeroméxico, que posiblemente empezaría a operar a partir del próximo primero de abril. Para las agencias de viajes, los cambios de fecha representan desde ya un escenario desolador para la industria turística, tomando en cuenta que para la temporada de Semana Santa se había sembrado la esperanza que viajeros norteamericanos vacacionaran en el país. Pero sí, obviamente, estábamos esperando que se diera la posibilidad de que se vinieran estos pueblos, pero dado que ya están cancelados, pues tendríamos que esperar más a que se reactiva este sector. En abril, las tres compañías aéreas cumplirían ya un año de dejar de ofrecer sus servicios en Nicaragua. Primero, a causa de la propagación de la pandemia del coronavirus y los cierres de fronteras. Y segundo, porque en septiembre, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil empezó a exigir a todas las aerolíneas el envío de pruebas de COVID-19 con 72 horas de antelación, junto a las fotocopias de los pasaportes de los pasajeros y la tripulación de los vuelos, medida que se han rehusado a cumplir dichas líneas aéreas. Nosotros no te podríamos dar una fecha definida en la que se va a reactivar esto porque se ha venido postergando desde julio del año pasado la venida de las líneas aéreas. Esperemos que sí hay un entendimiento de verdad con el gobierno para que tal vez se flexibilicen un poco las restricciones para que vengan al país, pero hay que tomar en cuenta que todas estas restricciones están inmersas en un contexto de pandemia. Entonces, es una cuestión de que se pongan de acuerdo, pero también es una cuestión de que se resuelva la situación de la pandemia para que se pueda reactivar y esperar que se reactive una vez que la pandemia ya se haya superado. En septiembre del año pasado, Avianca fue la primera línea que retomó sus vuelos a Nicaragua, mientras en enero lo hizo Copa Airlines. Desde entonces, los altos costos de los boletos aéreos han golpeado el bolsillo de los que desean retornar o salir al extranjero.